Dos personas armadas con pistola irrumpieron la mañana de este lunes en la sucursal Banamex, ubicada en periférico Luis Donaldo Colosio, frente al Tianguis Canoas de Nogales, Sonora. De acuerdo a las primeras indagatorias, los asaltantes ingresaron como cualquier cliente para una vez ingresando, atacaran una de las cajas de donde se llevaron alrededor de 15 mil pesos. Asimismo, atracaron a un cliente a quien despojaron de alrededor de 13 mil pesos. Finalmente, escaparon hacia el conjunto habitacional Canoas.